voy a tomar algunas fotos porque sí que está hermoso acá se respira mucha paz mucha tranquilidad si no salimos vengan a encontrar la verdad que acá tienen como un toma no lo sé o sea un switch miren hay una araña y como pueden ver amigos aquí andamos recorriendo lo que es el bello municipio o ciudad de cenzuntepeque miren la verdad que está muy bonito para serles honestos nosotros ahorita venimos de comer al final nos decidimos por una pizza estaba muy rica así que vamos a seguir recorriendo estas bonitas calles lo vamos a llevar al parque cabañas específicamente he escuchado que desde ese parque ustedes pueden tener una vista muy bonita así que vamos a ir a explorar un poco por ese lugar a ver qué tal nos va amigos acompáñennos aquí seguimos de este lado está el pollo campero como pueden ver tengo una excelente opción si ustedes vienen del extranjero degustar del delicioso pollo campero o si no este hay mucha variedad de comida ya sea nacional verdad típicos aquí está la alcaldía como pueden ver esta es la alcaldía municipal de acá de la ciudad de cenzuntepeque y pues aparte de eso si ustedes se quieren movilizar en mototaxis también lo pueden hacer aquí están estos bonitos portales hay bancos clínicas médicas cafeterías de todo un poco amigos como pueden ver nosotros aquí seguimos seguimos aquí seguimos recorriendo estas bonitas calles de cenzuntepeque aquí vamos por esta parte de arriba de la ciudad miren miren qué bonito bueno aquí veo que hay otra iglesia al fondo muy bello creo que vamos a ir a explorar un poco por ahí hay dos iglesias acá en cenzuntepeque la verdad es que no tenía ni la menor idea de que había dos iglesias entonces vamos a ir a recorrer ese lugar a ver qué tal miren qué bonito así que aquí estamos amigos qué sorpresa encontrarnos otra iglesia miren qué bonita gira a la derecha en quinta avenida norte wow con este sol como pueden ver amigos aquí está esta otra iglesia que nos encontramos acá en cenzuntepeque me encanta aquí seguimos recorriendo este bonito lugar miren qué chulada está bien cerca de la otra iglesia muy bonita aparentemente está bueno está abierta vamos a seguir por acá como les venía comentando ahorita mismo nosotros nos dirigimos para el parque cabañas en 400 metros gira a la derecha en séptima calle poniente miren aparentemente ya estamos cerca no falta mucho cenzuntepeque es muy bonito amigo lleno de tradiciones estamos rodeados de las montañas de acá muy bellos sus casas de adobe hay mucho comercio también por acá en esta zona como pueden ver muy bonito este es un muscado en 300 metros gira a la derecha luego gira a la derecha allá arriba está el parque aparentemente veo que hay una antena allá al fondo así que aquí seguimos vamos a continuar miren qué belleza qué chulada diría yo de ciudad de pueblo aquí andamos recorriendo es bastante grande este pueblo para serles honestos no es pequeño lugar es bastante grande muy bonito me gustaría regresar acá para las fiestas también así que como les venía comentando amigos si ustedes saben de lugares verdad que me recomienden por acá no sé alguna cascada algún lugar bonito háganmelo saber en la otra si en la otra aparentemente vamos a seguir acá entonces miren aquí tienen de todo un poco específicamente nos dirigimos para el parque cabañas amigos está bastante cerca del parque central de Zuntepeque diría yo que está a cinco minutos bueno aquí es verdad miren uy qué bonito se mira los arbolitos gira a la derecha miren ve ya entrando acá al parque cabañas se mira muy bello tienen estos bonitos pinos por acá miren ve así que ya ya llegamos amigos está muy muy bello así que vamos a explorar este bonito lugar parque cabañas qué lindo me gusta porque tiene muchos árboles has llegado a tu destino miren el caminito que tiene yo la verdad que me he metido por acá y no sé si hay parqueo hay que preguntarle a él preguntémosle aquí al amigo disculpe jefe una pregunta aquí se puede dejar el carro no porque aquí siempre pasan vehículos donde se puede parquear allí más arriba y me puedo ir a dar la vuelta por acá aquí mismo allí hay parqueo allá arribita se puede venir aquí por donde están los columpios ahí están las gradas también ah me voy aquí hay parqueo allá arriba muchas gracias gracias miren ve que lindo miren ve que chulada qué gran mirador tienes en su tempeque hemos llegado aparentemente al barque cabañas amigo wow la verdad que me ha dejado impresionado me ha dejado impresionado llegamos amigos ya vamos a ir a ver más como pueden ver hemos llegado acá al parque cabañas y la verdad que me encanta está haciendo un clima muy agradable muy fresco como pueden ver está rodeado de vinos de árboles muy bonito para que ustedes vengan a disfrutar de familia me gusta porque está haciendo un clima está haciendo un clima muy agradable muy fresco y pues este lugar está rodeado de cerros aparentemente miren ve que la chulada está muy bonito y acá tienen un pequeño kiosk miren qué hermoso amigos wow sensu un tepeque me ha dejado impresionada la verdad que para ser leonesa yo me imaginaba un parque más pequeño pero wow miren qué gran vista wow allá se puede ver la iglesia y wow vamos a ir a ver más allá miren qué hermoso vamos a ir a ver más allá aquí pueden venir a comer miren está bien aseado súper lindo este es un mirador wow aquí estamos rodeados de la naturaleza amigos y la verdad que qué más podemos pedir más que respirar este aire tan fresco y estando acá pues se respira mucha mucha paz así que vamos a ir a ver al otro lado el otro mirador así que wow vamos allá así que aquí vamos al otro mirador amigos vamos aquí al otro mirador aquí vamos miren wow vamos a ir a ver este si quieren elote amigos y este pues se puede decir que es el mirador ay miren qué lindo el perrito así que wow miren voy a tomar alguna foto porque sí que está hermoso acá wow se respira mucha paz mucha tranquilidad allá está la iglesia impresionante amigos miren esas casitas bien bonitas así que así que aquí estamos amigos en el tiempo atrás en el año 1943 si no me equivoco supuestamente abrieron este este túnel los mineros porque se dice que adentro guardaban los tesoros entonces ellos quisieron explorar verdad pero dice la leyenda que no encontraron nada o sea pero eso antes de la conquista de los españoles se supone que acá guardaban sus tesoros pero miren está muy bonito el lugar así que vamos a ingresar a ver qué nos encontramos se mira muy oscuro y pues Katy no sé si usted anda a su teléfono para me da miedo si gusta présteme su teléfono porque le voy a poner la lámpara y con ese voy a a grabar voy a a ingresar y vamos a grabar para mostrarle amigos si no salimos vengan a encontrarnos miren la verdad que acá tienen como un toma no lo sé o sea un switch miren hay una araña aquí pero aparentemente no hay lujo acá vamos allá no falta que nos salga algún murciélago ay no yo voy a dejar que pase usted bueno vamos a ver ya me dio miedo si gusta venga acompáñame ya me dio miedo no venga miren wow qué oscuro pero si está abierto es porque uno puede entrar ¿verdad? si uno puede ingresar pero mira super super oscuro wow me da miedo me da miedo qué pasó venga ve no le da miedo no miren la loca como se mira ya vamos ahí aquí vamos amigos ahí vamos a encontrar a Leo se siente un poco raro estar aquí ay no ve y ponga la lámpara esto no tiene fin ¿verdad? está super largo esto bueno sería bonito que le pusieran luz a este lugar que le pusieran luz uy que fue eso un eructo ok ya vamos saliendo esto quizás le trataron de poner luz pero wow no tenía fin ¿verdad? usted fue más allá sí bueno amigos y pues vengo saliendo ahorita mismo de este túnel y pues no me animé a ingresar hasta adentro porque pareciera que no tenía fin y pues da un poco de como de miedo diría yo está todo oscuro sería bonito que a este lugar le pusieran luz toda la cueva estuviera iluminado y creería yo que este lugar abarca toda la montaña iba a salir al otro lado o sea todo este cerro creería yo no lo sé hagámoslo saber pero imagínense los mineros excavaron todo esto para tratar de ver si encontraban oro y aparentemente no lo encontraron se dice que nuestros las personas que habitaban acá en El Salvador antes de la conquista española guardaron sus tesoros acá pero los no los nunca los encontraron así que lo que me encanta es de este lugar es que está rodeado de la naturaleza hay árboles es un clima muy agradable muy único y pues miren hay mucho pino y me encanta la fachada tiene estos dos botos fachadas y las puertas que miran muy antiguas miren 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 espectacular no, no la cierre porque estaba abierta muy bello me voy a tomar una foto ahí amiga esto toma una foto cerrón miren y miren miren